Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse el coco Oye ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Y ves a una niña disimular Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, chica cocodrilo Ha sido tú la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Yo no hago más que mirarme al espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático Un poco maniático Quizá de este lado un poquito mejor Pero ya te digo no sé lo que pasa Todos los días Todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa Y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colgar Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, chica cocodrilo Ha sido tú, ha sido tú La que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, la que me dio el mordisco Yo ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú Gracias